Only Fire, Prince, desde la pala del pacifico, junto al Waka, Gitauno, y Esma No te aferres a las cosas de este mundo, pues todo es pasajero y rotundo Solo creen en el señor y su palabra, y en medio de la tormenta vendrán la entrada Mucho en medio de la prueba, que ellas esconden, y otros huirán Pero no te aferres a la palabra y a los hombres, son otros cumplirán Solo Dios cumplirá, solo Dios cumple su palabra, en medio del desierto, en medio de las aguas Solamente mantente en calma, y aferrate a Jesús porque Él nunca falla Porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, esos que en todo momento dicen estoy presente Inocente, porque le creen a los impotentes En medio de la prueba, que ellas esconden, y otros huirán Pero no te aferres a la palabra y a los hombres, son otros cumplirán En medio de la prueba, que ellas esconden, y otros huirán Pero no te aferres a la palabra y a los hombres, son otros cumplirán Desde que el señor me llamó a la guerra, que he visto su mano cajique en la tierra Y aunque la prueba lo quiere y se aferra, yo sigo confiando de que él me sustenta Así que guay guay, no me pueden detener porque yo traigo un style style No creo en el hombre, yo creo en Jesus, guay guay En medio de la prueba, que ellas esconden, y otros huirán Pero no te aferres a la palabra y a los hombres, son otros cumplirán En medio de la prueba, que ellas esconden, y otros huirán Pero no te aferres a la palabra y a los hombres, son otros cumplirán No te aferres a las cosas de este mundo, pues todo es pasajero y rotundo Solo creen en el señor y su palabra y en medio de la tormenta vendrán a encarnar Él ya hará tu paso donde quieras, solo confía en Jesús y su promesa Él hará y cumplirá, solo tienes que aprender a esperar Espera y sé valiente, espera las promesas del omnipotente Y trabaja paciente, que estés alacente, que Dios cumplirá Y esto que es suficiente, esto que es suficiente Hay que estar bien paciente, esto que es suficiente Este es el Juanca, y el Prince, desde la Ferra del Pacífico Holy Fire, y P.A.I.G. Records, R.A.S. En medio de la prueba, que ellas esconden, y otros huirán Pero no te aferres a la palabra y a los hombres, son otros cumplirán Barracia Catorade Música Música Gracias por ver el video.